Este fin de semana próximo tenemos dos propuestas como bien diferentes del mismo equipo de trabajo. El sábado 29, la cita es en La Fantasma, en Casa Museo Olga Orozco, a las 19 horas, la obra que estamos dando, que la estrenamos ya hace alrededor de dos años, es tarde de verano, que es una propuesta que contiene textos del autor Manuel Puig, en donde se ensamblan la literatura, el cine, el teatro y la pintura. Eso el sábado. Para el día domingo, con el mismo equipo, más o menos, pero somos integrantes y compartimos muchos procesos, Oese para no morir, que es una obra que estrenamos el año pasado en el territorio Mapuche-Ranquel, que la repetimos en el Monte de Radio Nacional y que ahora estamos en el Complejo Cultural El Molino. Vamos a estar el domingo, 30, a las 18 horas. En este caso, en la primera propuesta, que es la del sábado, es a la gorra y en esta última las reservas se tienen que hacer a un teléfono porque las localidades son limitadas, porque el espacio es alternativo. Y el teléfono es el 810564, me lo anoté porque no me lo acuerdo. Bueno, me decías que son dos propuestas totalmente distintas. ¿Es para orientadas al mismo público? Es para público adulto, en general. La propuesta es para público adulto, porque los autores, de alguna manera, y el contenido de su literatura también apuntan a personas mayores, no a infancias.